Nosotros ahora vamos a ver lo que son los formularios reactivos y para eso nosotros tendríamos que comenzar importando lo que es Reacting for Module desde Angular Forms en AppModule entonces vamos a ir a AppModule y en la parte de los Imports aquí vamos a importar lo que son los formularios reactivos Reacting for Module Ahora vamos a crear un nuevo archivito que se llame Feedback para definir una clase o una interfaz en este caso se va a llamar Feedback.TypeScript así como hemos hecho la definición de ítem y de employee vamos a buscar la carpeta Shared definiremos un nuevo archivo TypeScript que se llame Feedback que será útil para la retroalimentación del usuario ustedes ya saben cómo definir estas propiedades así que directamente voy a copiar este archivo lo que hace es que exporta esta interfaz de tipo Feedback con estos campos el nombre, el apellido, el número de teléfono, email, si está de acuerdo o no el tipo de contacto y el mensaje adicionalmente para lo que es el tipo de contacto en Feedback vamos a exportar algo más vamos a exportar lo que sería el tipo de contacto una constante, Constant Type que sería un arreglo simplemente donde los valores son ninguno, teléfono y email esto nos va a servir para llenar este campo o sea, mostrar unas opciones estas tres opciones nada más cada que él elija el tipo de contacto en el archivito Contact Component TypeScript de manera inicial está todo vacío solamente habíamos creado el componente nada más y aquí nosotros vamos a hacer algunos cambios vamos a actualizar este formulario básicamente definiendo lo que es por ejemplo una variable de tipo Form Group que en este caso se va a llamar Feedback Form este es nuestro formulario y su tipo es Form Group como habíamos visto antes en las diapositivas se está importando es un elemento de Angular Forms bueno también necesitamos definir lo que es el un objeto Feedback como tal de la clase que habíamos acabado de crear que será de tipo Feedback y un tipo de contacto Contact Type que será de tipo Contact Type hacemos el import de aquí arriba Contact Type o no hay algún problema vamos a ver qué pasa regresamos después a eso vamos a definirlo en el constructor vamos a inyectar lo que es nuestro Form Builder definiéndolo de manera Private y nosotros le vamos a dar simplemente en las iniciales Form Builder que es de tipo Form Builder para poder construir nuestro formulario reactivo y vamos a utilizar un método que ahorita no lo tenemos le vamos a decir this.createForm que se encarga de crear el formulario como tal este método no existe le vamos a pedir que cree ese método en ese método nosotros vamos a crear nuestro formulario como tal por ejemplo podríamos decirle utilizar lo que es el FeedbackForm this.feedbackForm y decirle que eso va a ser igual a this.feedbackBuilder o sea tienes que construir el formulario con el con el Form Builder y decirle la función group y aquí vamos a definir nosotros todo lo que son las variables que tengamos y lo definimos en un objeto JSON estos son los control configs voy a poner un punto como aquí y básicamente vamos a definir las propiedades por ejemplo first name de manera inicial vamos a decirle que esto es cadena vacía también vamos a tener last name igual va a ser cadena vacía este va a ser de tipo numérico así que le vamos a poner 0 por defecto email cadena vacía agree que va a ser de tipo booleano por defecto que no está de acuerdo falso y contact type que será vacío perdón uno de los valores es none de entrada va a valer none y un message que será de manera inicial igual vacío entonces de esta manera nosotros estamos definiendo nuestras variables pero ya no lo estamos haciendo igual que en el ejemplo anterior ustedes recuerdan aquí las variables nosotros el formulario era suficiente con decirle que era de tipo ng-form y poníamos esto y cada una de las variables simplemente nosotros le decíamos hash username y todo se definía aquí a diferencia de ahora necesitamos la ayuda de un form builder y vamos definiendo cada una de las variables en esta estructura ¿está bien? vamos a definir un método onSubmit para cuando se haga el submit del formulario como tal y vamos a decirle por ejemplo que el feedback el objeto feedback que tenemos sea igual a el valor del formulario dis. el formulario se llama feedback for el formulario que tenemos punto value dentro de este objeto de tipo value en realidad este value es un JSON va a traer todos los valores que nosotros hemos puesto en el formulario desde la parte del UI también podemos imprimir hacer de repente un console lock e imprimir el valor que hemos copiado perdón así dis.feedback para saber que es lo que nos ha devuelto el formulario y que es lo que estamos almacenando podríamos decir también dis.feedback feedback for punto reset una vez que se ha hecho submit el formulario una vez que se ha hecho submit el formulario nosotros tendríamos que reinicializar todo el formulario como tal entonces para reinicializar todo el formulario a los valores por defecto necesitas llamar al método reset del formulario normalmente ustedes en lugar de imprimir en la consolita el valor de feedback lo que ustedes deberían hacer es aquí deberían ustedes invocar a un servicio de lápiz rest para que haga algo con los valores de ese formulario ahora nosotros vamos a ir a lo que es contact component al template y vamos a agregar y vamos a agregar un formulario reactivo es bastante directamente yo lo voy a copiar aquí al final algo que ya tengo elaborado container lo voy a copiar aquí básicamente este pedazo de código está definiendo otro flex más está definiendo otro flex y en ese flex lo que va a pasar nos dice de título tienes que poner envíanos tu feedback esto es en la clase contact y básicamente estamos mapeando a los valores del formulario al feedback form si yo hago control click sobre esto viene al formulario que habíamos definido antes en la parte del componente y aquí le estoy haciendo una tubería a json se lo voy a mostrar esto en formato json y voy a todo el tiempo visualizar el estado del formulario también como json esta línea solamente sería para que nosotros sepamos en todo momento que valores tiene el formulario que estamos ingresando igual que antes tiene no validate y en este caso tiene otro tiene otro otro tipo de binding hacia el form group entonces tú le dices que vas a vas a pasarle este feedback form al form group de este componente form como tal que feedback form el que hemos definido nosotros aquí en el componente como tal en la clase y le decimos que en la propiedad ng submit en el evento ng submit llame al método on submit que lo único que hace es trae los valores del formulario hacia la variable feedback y los imprime en la consolita y finalmente limpia el formulario como tal esto ustedes ya igual conocen solamente sería un input container aquí está el input como tal y está definiendo en este caso con la ayuda de estos tags form control name básicamente aquí ustedes tienen un poco de ayuda del id si por ejemplo ustedes dicen material input así material input ahí les ofrece la versión reactiva del formulario verdad si ustedes hacen eso ahí están todos los todos los campos que necesitan ustedes llenar por ejemplo cuál es el form control name ese form control name tendría que estar asociado a una variable que tú ya hayas declarado antes básicamente ese es el código snippet que les va a ayudar a ustedes a mapear los campos necesarios entonces el form control name va a ser en este caso esto va a obedecer a first name a lo que hayamos definido aquí como first name a esta propiedad va a mapear a esa propiedad perdón de manera similar este mapear last name telephone number y a email vamos a ponerle un placeholder first name last name telephone number email y el tipo de input que son esto es texto texto este input es especial es de tipo telephone en las diapositivas habíamos especificado algunos tipos este es por ejemplo ya no es tipo texto es tipo email son variantes en todos los casos son requeridos algunas variaciones más en este caso estoy utilizando un slide toggle de lo que es angular material ustedes pueden revisar en la documentación y básicamente mapea un form control name que sería agree que habíamos definido en la clase y le dice puedo contactarte y ahí tú tendrías que sería un campo booleano si o no nada más al campo agree y contact type que estaría leyendo los valores de contact type definido en el formulario como tal de los tipos contact type aquí ¿está bien? después tiene un área de texto donde se supone que el usuario te entrega su mensaje y aquí tú le dices que ahí ponga su feedback como placeholder y le especificas el número de filas por defecto el número de filas que va a tener ese formulario perdón ese área de texto y tu botón similar a antes de tipo submit material button y submit nada más entonces podemos verificar los cambios hasta ese punto a ver vamos a ir a la página contact en la página contact hay todo lo que veíamos antes antes solamente veíamos hasta aquí como es un flex apilado pues el siguiente elemento flex que añadimos lo pone a continuación ahí está el título h1 que nos dice envíanos tu comentario y aquí estamos visualizando los valores por defecto de entrada y el formulario es inválido porque no cumple muchas de las validaciones que son requeridos ¿verdad? este es el toggle y este es el botón de your feedback que está deshabilitado entonces por ejemplo vamos a poner algún nombre Hudson mi apellido y esto es de tipo numérico no sé pondré cualquier número al azar bueno ya le he metido letras algún email perdón este es el text area aquí tendría que estar el mensaje de repente podría decir necesito que me contacten con lo antes posible por favor listo y el botón submit como tal el botón submit ahorita está activo si yo elimino alguno de los campos requeridos bueno no es creo no estamos haciendo validación sobre esto no estoy seguro ahorita vamos a revisar pero la idea es que nosotros debemos deshabilitar este submit en todo momento aquí arriba nos está mostrando el estado del formulario nos dice que el estado es inválido por ejemplo ¿si? vamos a revisar el código una vez más vamos a mover aquí si sobre el formulario todavía no estamos haciendo una validación queda pendiente realizar esa validación mientras vamos a adicionar nosotros una clase en el componente contact en contact CSS en el CSS y le vamos a decir que el ancho ocupe solamente el 95% algunas otras clases más que me estoy olvidando la clase half width y form size que van a estar definidas de esa manera en ese ancho bueno hagamos un commit y luego trabajamos en las validaciones para que sea similar a los a los formularios reactivos voy a hacer un commit con el mensaje esto sería un reactive form ¿está bien? básicamente la diferencia es que todas las variables ya no se definen en el template sino se los definen en la misma clase como tal con la ayuda del form builder para crear el formulario con la ayuda